¿Se volvió ahí? ¡Con todo muchachos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y el Chapulín? Sí, porque cuesta un solo. Uno así, este... Ya cuando uno solo, que cansado es. A él solo le ha tocado cargarla. No le ayudó todavía el incógnito este. Sí, pero... Pero como anda bravo, y él anda ahí que comer y el mundo pelea. ¿Para quién? Y no es lo que te está ayudando. Es lo que te está ayudando, que ahorita está... ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Mientras que no aceptas aquello que te dije... Bueno, es que vos tenés que aceptar las condiciones que te puse yo. Vaya pues. Las caritas lindas no las van a ver. Pero incógnitamente decía yo lo que estaba perdido. Ah, es incógnito. No, ya no. ¿Cómo le dije? Ah. Papá. Papá. Papá, apure ya, que yo le voy a traer las patas de aquí para, papá. Jajaja. Me faltan ahí, no puedo. Jajaja. ¿Y qué está haciendo? ¿Quién? Es el que le está hablando... ¿Y por qué le están hablando en un incógnito? Día. qué bonito es lo bonito qué pasó ahí Marlon nada afligido anda es que yo creo que ya le juegue por la ventana, por la ventana me valió ah pues la otra pues no tiene dos ventanas como que le está desclavando la lámina arriba ahí viene el confeccionado pues sí Marlon con todas las poderes Marlon está haciendo calor Marlon está algo hot como dijo el gringo happy es alegre feliz hot es caliente hot con h se escribe hot pero dice hot hay que ir a clase de inglés es bueno aprender inglés vamos a aprender inglés cuando los recursos lo permitan a ver cuándo va a ser pero la situación está bien crítica está bien jodido pero aquí uno se rebusca espero que fuera bueno aprender inglés de vera ese de un lado te abre bastantes lugares bastantes puertas donde sea puedes trabajar y la otra puerta que van a ver a cuidar no tiene dos tiene una vaya y la otra puerta pues sí que tiene una puerta una puerta para pues sí pero tiene salida el otro cuarto como que no los dos cuartos tienen puertas pero por dentro hay entrada por otros cuartos de estar parado ahí ellos acabaron el sacate que veras que barbaridad ahí está Dante miren muchachos para que vean Dante el caminante Dante el caminante miren así es la cosa muchachones cuesta cuesta ya te arrancamos un pedazo de pellejo miren aquí anda Rufino y el otro es Miguel que está un poco enfermo Miguel ahí está estos bichos creo que cantantes mueren de hambre muchachos dice dije Miguel dije Miguel cuando andaba en el canal cuando andaba en el canal me ponía a discutir conmigo que dice que esto dice que es un lunar dice un lunar dice que yo le digo que es un fierro porque es el mismo fierro que tiene aquí es el mismo fierro el único que aquí lo han puesto duplicado también los chambones entonces este es el mismo que aquel y él dice que no que es un lunar eso fue cuando Miguel era del canal va a creer que hoy enemigo mío dice que ajá va a creer hasta te está diciendo que se va a ir ya desde aquí de trabajo y no voy a decir que es mentira hasta te dijo si si con ellos los paga ya ya los paga con eso mira si Marlon ya no voy a hacer así porque nomás aprendes a reñar te vas a ir con Macay si te vas a ir con Macay o de otro lado o con el vecino donde nos chupan si pero no vas a hacer así si no es bueno vos seas diferente depende de decirle malo no depende de que Miguel voy a explicarle vos como nosotros hemos sido con vos pues así sinceramente vos a mí me has portado muy mal conmigo yo en que forma así me explícame me venís puteando hasta sacándome en cara todas las cosas ajá como que cosa mía quiere decir que me estás pagando de choto yo no hago nada pero que fuera de eso los amigos me están viendo que yo no estoy trabajando no puedo andar allá para arriba abajo donde andas vos porque vos tenés tu tiempo yo no lo quisiera tener está haciendo mira mira vos él está haciendo la víctima ahorita él después de tener un trabajo pesado porque es pesadísimo que pesado no cualquiera lo hace hasta el contado lo llevo yo lo que se han corrido desde aquí cuánto llevas contado ya bastante no pues sí pero cuánto un número no es que lo llevas contado como 17 17 ya pero lo bueno que ya todo el mundo ya va a descansar de eso Miguel vaya ahora vaya a hablarte de mí mira mira no preste estoy indo a treinado vos crees que yo después de aquí así vos que voy vos crees que yo descansar a la maca voy a vencerme a trabajar como que trabajo a buscar leña ah pero mira acá el día te dije yo hasta le ofrecimos un palo picase palo de conacase que está allí mira Miguel trae la moto alguien que te lo pique y nosotros vamos a pagar de ahí del canal te dije yo la picada de la leña mira ve si lo trajiste ahí me los iba a descontar este es Miguel lo conoce que queda bien es que la gente es que la gente malagradecida si ya va a descansar pero ya gracias a Dios ya va a descansar hoy Miguel ya no va a salir aquí con nosotros ahorita ya está en los últimos días allá de aquí de la tibilotera te bajes para la tibilotera que es eso que es eso la tibilotera no que es la tibilotera ¿sabes que me das la duda? la tibilotera es el cementerio que es la tibilotera pues poche no creo ah por eso no ah ah no vaya vaya ya que explicaste ya que yo y mi que te trataba mal que no sé qué vaya voy a explicar cómo te trató papá cómo te tratas joder no yo es diferente ah pero ah pues sí no es decir ya que no sé qué que no sé cuándo debe que ande mis animales jajajajaja 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 jajajaja este bueno y hasta y ya 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 porque no anda ahí la andamos buscando no está eh miguel pero así así alaba cabales pensaste algún día vos que ibas a decir algún día mis animales así sinceramente no no porque ni pollos te expriaba nada nada a vos te comías los pollos y los patos allá Miguel, allá están la oferta de los patos que dejó el que andan a la casa no no, no te voy a tener los patos te comete Miguel los desprecias, hacés los tamales Miguel los otros somos ricos tamales, hacéslos hombre ricos son es porque no los traes jamás? aquí es bueno para los patos no, no hay que estén por ahí con animalistas no, no te di que me los quieres allá andas mi galán donde vos ah, pues si, porque no pasan donde vos allá hay un puño donde yo ahí todavía pues sí si este es joven porque crees que no puede para que, porque no le da comida te digo que des da el escobazo les da jajajaja y después al niño está ahí abajo o que ha comido oye que voy a comer del canal yo y vos andamos trabajando hoy jajaja si si mira el pobre malo y yo lo Charlie cac así pasa a dónde les caiga los guas animalistas sabes van a ver si hay una casa de Joel nunca de escobero por donde quiera hay que platicar con andoido así que era andado cuando era el carnal entonces ya sabes el trato ahí Miguel ya sabes hay que pedirle disculpas aquí a todos nuestros amigos suscríbanos esa es ofensa esa es ofensa para ellos bien porque ellos te miran ahí ellos te miran los videos pero vos te has corrido no te he aconsejado vos no te decía mira le decía ay Miguel tratemos de ponerte las pilas le decía yo hay que hacer reír a los suscribir le decía mira ser pareja con Joel le decía yo no pero de chiste de chiste ahí actuando pero no este Miguel le salió corriendo Miguel cuando empezaba a grabar yo como le hacía yo estaba platicando si bien sorriendo con vos y como le hacía a Miguel cuando yo le decía Miguel más antes cuando empezamos llegaba con el teléfono ya iba Miguel si ya iba con el frente si los iban por otro lado nosotros ya iba Miguel es que la fama la fama lo está arruinando él fíjate la verdad que si la fama le está cayendo mal a Miguel le está haciendo daño y pues pues ni modo este es un gran compañero aquí del canal este es un gran compañero y pues ya ves ya ves la cláusula que te están poniendo hoy miren amigos para que vean como es Miguel malagradecido con todos ustedes porque yo le estoy diciendo a él que no me pida disculpas a mí para regresar al canal sino que le pida disculpas a ustedes y no quieren miren amigos que creen ustedes que merece Miguelito va que se merece una buena regañada este porque la verdad pues él dice que no tiene nada que ver con ustedes y todo eso pero yo le digo que por quien hacemos los videos nosotros nosotros por ellos por ustedes hacemos los videos entonces este pensalo Miguel y si te decidís pues ya ves de ellos no yo ya tengo decidido así si de todas maneras de todas maneras bajo él pues si de todas maneras así es que si te cambié de opinión aquí estábamos aquí estábamos pedirle disculpas a nuestros amigos suscríberes y pues ahí estamos ahí está el trabajo otra vez de regreso con todos los poderes pero sí hay que pedirle disculpas a nuestros amigos suscríberes a nosotros no pero a él sí ahí estamos amigos entonces los vamos a ver en el next video vamos a ver en el next video ahí estamos ahí estamos ¿cómo es? ¿cómo es? ahí estamos don Marlo ¿cómo es don Marlo? ¿cómo es? ¿el next video? ¿el next video? ahí estamos ahí estamos antes le tocaba a Miguelito que le preguntaban pues ya no ahí estamos ahí estamos a ver lo piensa a ver Capacita ahí estamos ahí estamos vamos a ver